... Ponce ¿Lo tienen? Si no lo buscan aquí en la pantalla y lo leemos por aquí Ya está Y esto, diga junto conmigo, aquí está la pantalla, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, diga conmigo ahora, desechemos pues las horas de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Diga gloria a Dios, Padre en el nombre de Jesús, tu palabra va a ser impartida en el nombre de Jesucristo por la autoridad de Dios mío de tu Hijo y con la unción de tu Espíritu Santo, la enviamos ahora. Atamos todo poder de las tinieblas Señor, Espíritu Santo, a ti te glorificamos, a ti te alabamos en el nombre que es sobre todo nombre. Ato todo poder maligno, toda fuerza opositora, toda contrariedad, toda preocupación, Señor, todo lo que pueda perturbar en la mente en este momento, impartimos tu palabra, amén y amén. Diga gloria a Dios, gloria a Dios. Diga conmigo, el poder del mal está atado. Repítelo de nuevo. Dile que está a tu lado, dilo tú también. Diga, el poder del mal está atado. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque vamos a tratar un tema que al diablo no le gusta. Pueden sentarse y diga, gloria a Dios. Amén. Dile que está a tu lado, eres luz. Y no tinieblas. Gloria al Señor. ¿Cuántos son luz? Díselo de nuevo, eres luz. Y no tinieblas. La Biblia nos habla del conocimiento que tenemos que tener. ¿Conociendo qué cosa? El tiempo. Conociendo el tiempo. ¿Cuántos conocen el tiempo? ¿Cuántos saben lo que está ocurriendo alrededor? ¿Cuántos saben las situaciones que ocurren hoy en día? ¿No lo saben? Me acaban de dar una noticia ahí, fresquita ahora. ¿Verdad, hermano Mary? Dice que los homosexuales van a hacer una iglesia cristiana para ellos, ¿verdad? Ya usted sabe. Es lamentable, ¿no? Es lamentable. Que la gente quiera hacer las cosas a su manera. Creyéndose que van a adquirir y van a obtener la salvación. Qué lindo es que nosotros tenemos la palabra más segura. Porque la palabra más segura es la que nos asegura la salida. El contacto a la vida eterna. ¿Alguno de ustedes se ha encontrado perdido en alguna ocasión? En alguna ciudad, en alguna calle. Aunque sea de un sueño. ¿Verdad? En Hayalía no se pierde nadie. En Hayalía tú gritas en una esquina y todo el mundo te dice ¡Coge por aquí, chico! ¡Dale más allá! Lo más importante... Mire, cuando llegué a este país. Donde yo fui directamente... Estuve aquí una noche en un hotel, otra noche en Crom. Y fui directo para San Francisco, California. Y me indicaban cómo andar en la ciudad. Pedí un mapa. Cuando vi bien el mapa y las coordenadas, norte, sur, oeste y oeste. Y las calles principales y demás. Al mes. Y allá andaba. Sin problema ningún. Por toda la ciudad. Un mapa. Llegué aquí a Miami y me sucedió lo mismo. Busqué un mapa. Un mapa te guía. Un mapa te dice. El lugar. Hoy en día la gente se llama mucho por el GPS, ¿no? Y aunque es un adelanto, también para mí es un atraso. Porque tú te dices, aquí derecha, si se te apaga el GPS, después para atrás tú no sabes regresar. Un mapa es lo más importante. De verdad que sí. La Biblia es nuestro mapa. ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Es la Biblia. La gente te puede decir cualquier cosa. La gente puede pensar lo que quiera pensar de acuerdo a su salvación. Pero nosotros sabemos que si no nos guiamos por la palabra de Dios. ¿Cuánto están aquí? Si no nos guiamos por la palabra de Dios. Lo que usted piense es en vano. Porque usted no determina la entrada al reino de Dios. ¿Amén? Usted no determina la entrada, repito, al reino de Dios. ¿Ha escuchado esto en otra ocasión? Cuando le pongo este ejemplo. Fácilmente le pongo el ejemplo de cuando usted entra en una compañía. Cuando usted entra en una escuela. Ahí te van a dar los requisitos, el uniforme, lo que tienes que ponerte. Y tú no puedes decir ni pensar, a mi manera estoy bien. Porque es a mi manera. Como algunos dicen, yo soy cristiano, pero a mi manera. ¿Amén? Entonces, a veces pensamos que es a nuestra propia manera. ¿Cuándo quien nos va a dar la entrada al reino de los cielos se llama a quién? Jesús. Se llama a Dios. Es a la manera de Dios. Ahora, no podemos mezclar el cristianismo. ¿Amén? No podemos mezclar el cristianismo, repito. No podemos ligarlo, no podemos ancocharlo. Cristo es un Dios en el mismo puro, santo. ¿Ok? Y de acuerdo a lo que Él ha dictaminado, es así como nosotros tenemos que andar para podernos salvar. Porque Él es quien te va a decir sí o no. Casi cerca no lo vamos a lograr. Había un coro muy antiguo que dice, ¿sabes que el casi no es de valor? En la presencia del justo juez. Porque el que muere casi creyendo, completamente perdido es. No es casi creyendo. Cuando van a hacer un casting, hay cantantes que son buenas y se han preparado mucho. O hay artistas que son buenas y se han preparado. Pero quizás no la elijan, porque le falta un poquitico. Y es de acuerdo a quien lo va a elegir. ¿Me estás escuchando todo acá? Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto una vez más? Que el cristianismo hay que vivirlo a la manera de Dios. No es a la manera que tú quieras, no es a la manera que tú entiendas. No es un cristianismo a mi manera. No, a mí no me hace falta ir a la iglesia. Porque eso yo no creo que haya que ir a la iglesia para salvarme. Bueno, la Biblia me enseña a mí otras cosas. La Biblia me enseña que aquí es donde tú aprendes, que aquí es donde yo envía bendición y vida eterna. Que aquí es donde tú puedes obtener esa vida eterna que te garantiza la entrada al cielo. ¿Ok? Y le doy gracias a Dios porque yo sé que ustedes están entendiendo que este cristianismo que nosotros estamos viviendo es un cristianismo real. No porque lo dice el pastor David. No porque lo dicen los líderes. Sino porque está escrito en la palabra de Dios. Y Dios nos está diciendo que tenemos que andar con claridad de vida. Con luz en nuestros caminos. Amén. Conociendo. Dile que está a tu lado. Tienes que conocer. Conocer de lo que Dios te dice. No de lo que tú pienses. Gloria al Señor. No de lo que tú estimes conveniente. Hoy en día hay muchas cosas raras que están andando. Y cosas raras que se originan de tiempos pasados. Y yo quiero hablarles en estos días porque hay una festividad. El día 31 de este mes. ¿Quién sabe lo que se celebra? La gente celebra Halloween. ¿Ok? Nosotros que celebramos acá. Un culto poderoso que ya sabemos que acá hay jueves. Contrarrestando a la fuerza del mal. Y adorando al Rey de Reyes y Señor de señores. Y espero con su asistencia. No se queden en la casa. Donde le estén tocando la puerta para que le regalen un caramelo. O si no le tienen un huevo. Evítese todas esas cosas. Venga para acá. Venga con sus niños para acá. ¿Amén? Hay un ambiente satánico que se mueve. Que es grande. Tenemos que conocer esto. La gente lo toma como algo liviano. Como algo que no tiene un matiz de profundidad. Como algo que se puede incluso practicar. Como algo que se puede vivir. Ay, ¿qué tiene de malo disfrazarme de negro o con unos cuerdos y salir a la calle? Ah, esto es algo divertido. Pero no saben en qué se están metiendo tanto ellos como sus niños. ¿Amén? Y yo quiero decirles que antes de entrar al análisis de estas costumbres. Hacemos un recuento un poquito atrás. Por ejemplo, en Egipto, el antiguo Egipto tenía...